El B de la Copa Nacional de Clubes del Interior, 18 de julio, le gana Melo Wander, dos goles contra uno, Pan de Azúcar con goles de Manuel González y Gregory Correa derrota a Bellavista 2 a 0. Ya tiene Nicolás Suárez, está en el área, la bajó, va a tirar, está... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Tabaré! Vino el pelotazo, un magistral, pase de Rodrigo Pérez, a espaldas del lateral, de Rausa, que no cerró la bajó notable, Nicolás Suárez, trastabilló, se acomodó y definió bajo contra el par izquierdo Sebastián Castro y en 20 minutos pone la apertura a la visita a Tabaré 1, Rausa 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Un lindo gol, un gran pase de Pérez en profundidad y una muy buena definición, bueno, precisamente, de un delantero que es muy importante en este equipo de Tabaré, Nicolás Suárez, y entonces, con una jugada colectiva, muy bien hilvanada, gana el equipo visitante por un gol a 0, un equipo que, sin ser más que el equipo de Rausa, había mostrado ofensivamente un poco más de peso. Vamos a ver cómo cambia este gol, vamos a ver cómo reacciona Rausa y qué es lo que responde el equipo de Tabaré. El delantero, no el zaguero que dieron, va a venir el tiro libre, favor a la Rausa, van todos al cabezazo, se mueven en el punto penal, va a venir el tiro libre, y va a pegar Castro, va por Fernández segundo, para venir el centro, ¡Cabezazo está! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! La Rausa Santiago Blanco, en la inexorable ley del ex, Santiago Blanco, en su debut con Rausa, le convierte a su ex equipo, y a los 19 minutos del segundo tiempo, ahora el resultado indica que Rausa y Tabaré están 1 a 1. ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y llegó el empate del equipo que había luchado, mucho que había cambiado la actitud, decíamos, un centro salió muy mal en Margar, realmente quedó a medio camino y blanco, ni Lerdo ni Pérez Osa la tocó por arriba, y ahora estamos 1 a 1, y un partido que seguramente va a crecer en voltaje. ¡Más fútbol en cada gol!